hola hola que tal amigos sean todos bienvenidos hablemos de trading por aquí jose pérez del otro lado la pantalla arturo lópez como cada semana cómo está arturo hola jose cómo estás bienvenidos a todos otra semana de hablemos de trade súper contento de estar aquí nuevamente pidiendo disculpas la semana pasada no no salió el episodio porque bueno tuve una situación médica que tuve que atender los atrañamos muchísimo realmente siempre es terapéutico siempre es agradable crear contenido para todos ustedes y bueno estamos aquí una nueva semana de hdt con nuevo contenido con un episodio que me hace bastante ilusión porque me gusta porque me identifico con las dos caras de las monedas que tenemos hablando el día de hoy un episodio que nace de la creatividad de arturo y que juntos le dimos un poquito de forma en perproducción que vamos a que va a estar bastante interesante y sé que mucha gente lo va a encontrar diferente porque es algo que nos llama la atención y sé que mucha gente el episodio del día de hoy como vieron en el título trata sobre el trading como negocio y cuáles son esas similitudes que podemos tener con el trading que hacemos en nuestra casa con el trading que hacemos como trader amateur o profesionales pero independientes individuales y esas similitudes con un negocio un negocio bien establecido un negocio que puede ser cualquier tipo de negocio una ferretería una heladería una farmacia etcétera me gusta mucho porque sé que muchas de las personas que están en el mundo del trading vienen de tener un negocio o lo hacen en paralelo en lo particular también también vengo de ese background puedes tener un negocio hacer trading en paralelo y muchas veces no vemos lo parecido que es llevar las dos cosas y como si eres un empresario que tiene una estructura que sabe hacer negocios que lleva sus cuentas bien claras que tiene todo bien definido lo puedes trasladar muy bien a lo que es el trading y cómo hacer un trading de una manera más eficaz pero bueno qué te parece el episodio arturo no a mí igual que a ti me me llama mucho la atención sobre todo porque es algo quizás diferente a lo que a lo que hemos venido haciendo como como contenido igualmente me parece súper importante que sepamos ver esas similitudes y que empecemos como a darle un poquito más de seriedad al o sea si queremos obviamente desarrollar carrera o desarrollarnos como traders darle ese esa seriedad y ese profesionalismo como al trading de forma tal de que bueno lo podamos escalar a un negocio real y que yo creo que la única forma en la que nosotros podamos o podemos llegar a ser rentables a pesar de quitándole todo estrategia quitándole gestión de riesgo quitándole todo lo que es el trading si uno no lo considera uno no lo trata como 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 un negocio si uno no lo ve como su propia empresa estamos destinados a que eso puede crecer pero no no va a ser escalable sino que siempre va a estar o hasta el o hasta en dado caso lo más seguro es que vayas a fracasar con eso porque no le das la seriedad sino que lo lo tratas como un hobby y ahí es donde donde hay una diferencia más entre los que hacen trading o realmente lo ven como como una máquina como ir al casino no sé como como una máquina de hacer dinero a alguien que lo ve como un negocio que lo puedes ir escalando y que puede ser rentable para ir a través de esto yo bueno igualmente antes de empezar el episodio si me gustaría recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en instagram como hablemos punto de punto trading nuestro twitter que es hablemos trading nuestro correo electrónico cualquier consulta cualquier feedback lo que necesiten es correo punto h de terror o email punto com nuestro canal de youtube es hablemos de trading y bueno y obviamente recordarles que aún se mantienen abiertas las inscripciones o bueno la información porque no está todavía muy muy compuesto el segundo el segundo la segunda capacitación que vamos a hacer nos pueden escribir a nuestro correo y ahí les vamos a dar toda la la información necesaria a todos los que nos han escrito un poquito de paciencia que vamos poco a poco respondiendo las las dudas y las consultas que tienen así que bueno eso yo yo creo que con eso puedes darle y empezar el episodio cosas bueno si creo que lo principal y comenzando estructura de negocio plan de negocio plan de negocio esas similitudes entre un negocio normal físico para así decirlo y el trading ningún negocio exitoso y ningún trader exitoso ha empezado su carrera de comerciante simplemente lanzando dardos al cielo y esperando que las cosas salgan bien es necesario una estructura es necesario un plan de negocios un plan de trading que determine la ruta a seguir para poder ser exitoso nunca van a ver un empresario que tenga trascendencia que tenga años siendo exitoso un dueño de negocio simplemente porque bueno un día le provocó vender comida y agarró tres pollos hizo un arroz con pollo y lo vendió y le fue bien el otro día empezó a lo mejor te va bien una semana a lo mejor te va bien la segunda semana que es una de las cosas que tiene mucha similitud con el trading lo binario que puede ser esto que así no hagas las cosas bien si te puede ir bien una semana si te puede ir bien un mes pero a largo plazo no lo vas a lograr entonces arturo también tiene su negocio y también entiende cuando hablo de un plan y estructura de negocio para poder lograr esa rentabilidad y esa eficiencia a nivel de negocio necesita sentarte si bueno que mi negocio se va a basar en esto es lo mismo que con el trading dice bueno que mi trading se va a basar en esto supongamos swing trading este va a ser el tipo de operativas que yo voy a tomar la voy a tomar una temporalidad que vaya de diario a semanal voy a tomar de una a dos operativas semanales con un riesgo máximo de 1 por ciento semanal en total o de 0.5 o de 1 por ciento por operativa para un riesgo máximo semanal de 1 o 2 por ciento yo me voy a enfocar en que mi capital va a ser este capital de inicio digamos unos 10 mil dólares en base a eso yo estoy proyectando una rentabilidad anual del 10 por ciento con un riesgo máximo anual de tanto por ciento donde si en algún momento de esa de esa de ese año de trading mi cuenta baja de un 5% yo voy a parar un tiempo voy a reestructurar voy a analizar y dentro de todo eso dentro de toda esa estructura ya tú tienes bien definido cuando vas a operar porque vas a operar qué tipo de mercados operar lo mismo que con un negocio una de las cosas más importantes de un negocio que vende mercancías y no simplemente servicios sino que vende un producto es tener bien identificado y esto es un punto que me gusta mucho porque lo sé mucho en mi negocio y lo uso mucho en el trading tener bien identificado cuál es tu producto que tiene más rotación cuál es tu producto que tiene más rotación más venta más porcentaje de venta y el margen de ganancia que te deja ese producto porque porque si tienes una venta de víveres pero el 50 por ciento de tus ventas es pan por decir un número y ese pan es el lo que te da la rotación y lo que te da el 75 por ciento de tus ingresos mensuales entonces a lo mejor una de las cosas que se llama el negocio optimización de inventario y rotación es tratar de identificar ese producto que te da más rentabilidad que tiene más beneficios que te da más volumen y enfocar el resto de tu negocio más en ese producto capaz a lo mejor tu negocio hace muchas cosas pero tu 50 por ciento de venta es pan bueno trata de enfocar tu negocio más orientado al pan y por qué me gusta mucho este ejemplo porque cuando lo vemos con el trading hacemos lo mismo si yo soy un trader un swing trader que le gusta patrones clásicos y operó rectángulos operó triángulos operó hombro cabeza a hombro pero veo que el 50 60 por ciento de operativas positivas vienen dados por rectángulos que tengo que hacer tengo que enfocarme más en rectángulos porque amor significa que soy mejor en rectángulos de lo que soy en triángulos y esa optimización es lo que va a hacer que yo logre pasar mi cuenta de trading a lo mejor un 10 por ciento rentabilidad de un año a lo mejor un 20 por ciento el año siguiente porque optimice en base a mis resultados qué es lo mejor para mi operativa no sé qué le parece arturo no a mí me parece excelente y justamente yo lo que hace que claro de todas las cosas que has conversado me gusta mucho el ejemplo que que diste al final porque no solamente no solamente es llevarlo a la estrategia sino es solamente haciendo la comparación sino también lo puedes llevar a bueno viéndolo en base a la estadística y a la data que tú tienes recopilada de tus operaciones bueno decir bueno efectivamente las operaciones que mejor se me dan a mí son al largo no operaciones al corto entonces bueno te enfocas es mucho más en operaciones al largo que en operaciones al corto por ejemplo tuviste lo puedes ver también en términos de sectores mira no sé el 95% de mis operaciones o el 90% de mis operaciones positivas han sido en el sector tecnológico bueno porque bueno quizás es porque tu estrategia o la forma en la que tú operas se adapta más a ese tipo de sectores de tipo de mercado de forma tal de que qué es lo que puedes hacer para optimizar como muy bien dices tú bueno acercarte más a ese tipo de acciones oa las acciones dentro de esos sectores que te han dado esa es eso esos valores positivos entonces es una forma de bueno de hacer esa esa comparación yo el tema de cuando lo ves en términos de negocio yo los conozco es más como producto estrella y el producto estrella justamente eso es como el ese producto que es el que más vendes dentro de dentro del universo que tú puedas ofrecer y es justamente bueno ver cómo a partir de ese producto bueno puedes quizás enganchar al cliente para poder no sé o comprar más de ese producto o comprar otros productos pero entrando a través de tu producto estrella por ejemplo una cosa que se me viene a la mente si vendes por ejemplo frutos secos y vendes almendras y almendras el número uno capaz a lo mejor ofrecer almendras con cobertura de chocolate algo así exactamente exactamente sí o sea o en dado caso no sé un mix que venga con almendras o a las almendras más otro snack cosa a lo que voy es la forma de que todo sea alrededor la estrategia alrededor de ese de ese producto y es exactamente lo mismo que que con el trading a mí me parece que es excelente el ejemplo del de viéndolo con patrones con patrones clásicos porque al final es más ya va más hacia hacia la parte de la estrategia pero fíjense cómo uno puede vivir como uniendo esas similitudes de forma tal de que lo puedas llevar básicamente como un negocio y es más yo creo que lo que comentabas al principio fíjense en todo todo o sea todos nosotros en nuestros trabajos la mayoría en los trabajos siempre tienen un procedimiento creado siempre tienen un manual de normas o manual de reglas para seguir en caso de cierta situación por lo menos en mi trabajo para todo para absolutamente todo pasa a hay que hacer b entonces es justamente la similitud en el trading con bueno lo que es nuestro plan de trading porque eso lo que hace es que evita la improvisación y evita que estemos haciendo cosas aleatorias y quizás me estoy adelantando un poco del episodio pero a lo que voy es que hay muchas 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 similitudes entre cómo uno funciona en su trabajo cómo uno maneja un negocio propio y cómo uno maneja el trading y bueno y justamente está en estas que venimos comentar bueno hay una anécdota que me gusta mucho que la compartí con arturo en la preproducción y es con ese ese manual de normas y procedimientos que tiene una empresa bien establecida donde no te permite improvisación a la hora de tomar una decisión en bueno obviamente en cosas que sean trascendentales no y lo que ese manual de normas y procedimientos de una empresa bien constituida y bien organizada con lo que es el plan de trading no y el approach que hemos hablado en este podcast sobre el approach de un piloto de como un piloto cuando el avión tiene una eventualidad o hay un error o tienes un código el piloto no empieza a adivinar sino que se va al a su manual donde dice mira si tienes el error 328 tienes que bajar los flats y así es el approach o de programación que usamos en trading si pasa esto hacemos esto y si pasa esto hacemos esto de manera de que en un momento catastrófico o en un momento donde los en las emociones y los miedos salen a flor de piel podemos tomar una decisión que ya está estudiada en frío eso es lo importante yo en venezuela trabajé con una empresa una vez y uno de los empleados de esa empresa me comentó como en su proceso de capacitación con la empresa yo le da un manual de normas y procedimientos y dentro del manual una de las cosas que más le sorprendió a nivel de ventas porque él era vendedor era que no le podía decir que no a un cliente esta empresa era una ferretería y él decía si la gente venía a una persona y te preguntaba mira tienes pintura roja y no tienes pintura roja no le puedes decir no tenemos disculpe tienes que decirle y tienes que eliminar la palabra no de la respuesta tienes que decirle tenemos una rosada que te va a quedar espectacular no pero yo estoy buscando una roja pero la azul seguramente se va a quedar mejor y te va a gustar más déjame mostrártela de manera de que él no como respuesta estaba eliminado e inmediatamente te llevaba a que dieras una alternativa al cliente entonces eso me pareció importante y lo traslado aquí al trading cómo podemos nosotros hacer ese símil de una cosa a otra cuando tenemos un buen plan de trading que tiene todas las cosas que él puede pasar y que no puede pasar dentro de un plan bien establecido con reglas y pasos a seguir yo siempre me acuerdo siempre cuando le conté arturo una vez que yo tenía en mi plan de trading una hoja completa con todas las cosas que podían pasar en la que creía que me iba a pasar y que las que eran menos probable que pasara como por ejemplo colocar una orden no colocarle comprarla no colocarle el stop al momento y que se fuera la luz y quedarme sin corriente como para poder prender la computadora y yo tenía anotado el número de mi broker de manera de poder llamarlo y cerrar la operativa o colocar el stop pide a pide telefónica y recuerdo que arturo eso le impresionó pero es eso es tratar de pensar en frío en todo lo que puede pasar en el peor de los casos porque si yo tengo una operativa abierta no le coloco el stop porque a lo mejor la acababa de abrir y es una operativa que puede estar haciendo un day trade o puede estar bajo un riesgo considerable que si ocurre algo se va la luz y en ese momento hay un atentado terrorista y las bolsas empiezan a caer si yo no tengo un plan b cómo cubrir y cómo cubrir mi cuenta de trading estaríamos ante un evento catastrófico a mí a mí eso de verdad que me impresionó y me sigue impresionando cada vez que lo escucho porque es algo que yo nunca hubiese pensado o sea si yo hubiese hecho mi plan de trading yo solo no hubiese considerado quizás eso pero yo una vez que lo escuché de parte tuya yo sentía bueno hasta qué punto es exageración esto y sí pues o sea que cuando tú tengas una operación abierta tenga vaya a ocurrir algún evento catastrófico quizás es poco probable pero puede ocurrir o sea es una posibilidad entonces tú lo que haces con tu plan es adelantarte a esas posibilidades de cosas bueno que justamente pueden ocurrir entonces yo no lo o sea yo creo más bien que es es súper importante poder cubrirse con todas esas cosas y ahí viene bueno esa misma similitud con en cuestiones del trabajo cuántos manuales y procedimientos de los trabajos o de los mismos negocios no tienen algunas cosas o algunos procedimientos para eventos que pueden ocurrir una vez cada 10 años cada ocho años o una vez al año entonces claro existe justamente para eso para evitar la improvisación ante ese tipo de eventos y bueno y es justamente esa una de las similitudes más grandes que que podemos tener y que podemos hacer a la hora de compartir de comparar un negocio con el trading entonces es importantísimo y fíjense que aquí lo que estamos tratando es de bueno de que vean que el el trading para poder escalarlo y para poder hacerlo profesionalmente tenemos que llevarlo como un negocio tenemos que llevarlo como darle toda la seriedad posible para poder que sí para poder rentabilizar lo para poder para no estar improvisando y haciendo acciones que sean que ya sean por suerte en una primera vez porque muy bien lo dijo jose y eso pasa mucho muchas veces comenzamos un negocio y empezamos y quizás no tenemos como sea tenemos que si el producto o lo sabemos hacer o sea no sé lo que el mismo ejemplo que dijo jose del arroz con pollo sabes hacer el arroz con pollo es muy bueno muy sabroso todo pero no sabes de negocio no sabes cómo hacer una estructura de costo no sabes cómo hacer un plan de venta hay muchas cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha pero si tú no lo aprendes a hacer y no lo haces lo que baja baja hasta vas destinado al fracaso porque al final puede ser que cosa cuando intentes escalarlo automáticamente para baja o sea vas a tener muchas falencias en ese sentido porque no conoces sobre toda la otra parte profesional de la venta del arroz con pollo en este caso bueno si no es que es que yo sé que suena porque hay mucha gente que por creer que sabe deshuesar pollo cree que ya tiene un negocio no hay y ojo y yo no digo que no sea importante en no hacer el arroz con o sea saber hacer bien el arroz con pollo pero lo que voy es que siento que es mucho más importante todo el trabajo que está detrás al igual que en el trading es mucho más importante todo el trabajo que está atrás a tener una estrategia excelente mes porque justamente eso lo que te va a hacer que hasta todos los pequeños detalles que están detrás de tu operativa detrás del comprar o vender son los detalles que lo que van a hacer que tú seas rentable en el trading y es muy importante y hay que aprender a de verdad que hay que aprenderlo a o sea hay que hay que aprenderlo y que hay que como concientizar concientizarlo si es que hay que hay que meterlo bien en la cabeza de que esa es la única forma en la que nosotros podamos agarrar y decir bueno eventualmente yo quiero vivir del trading o eventualmente yo quiero sacar ganancias consistentes en el trading porque si no estamos es simplemente improvisando estamos haciendo movimientos aleatorios y de ahí no va a salir o sea el a largo plazo no va a salir nada bueno y no hay ese tema también de la parte administrativa que a nadie le gusta la parte administrativa del trading que es el es el trading real la ejecución de las órdenes ver las gráficas la parte bonita es divertido no es las gráficas todo eso pero cuando haces el trading profesional que te das cuenta que tienes que irte a un diario de trading tienes que escribir lo que está ocurriendo tienes que irte a esa data escribir en qué punto entraste a qué precio que pensaste cuál es el riesgo inicial cuál es el riesgo final una vez que dice la operativa si fue positiva todo eso que yo llamo la análisis post-mortem de la operativa ese es el trading real y eso también lo que hace un comerciante entonces cuando tú no tienes ese plan esa estructura y simplemente lo hace porque no te paras todos los días a cualquier hora abres la computadora compras y te salió positivo que es verdad pues puedes tener un día una semana hasta un año positivo pero a largo plazo va a ser muy difícil que tú identifiques esas cosas que puedes mejorar si no tienes todo esto bien bien calibrado en tu data y dentro de estas cosas y vengo otra de las similitudes que me gusta muchísimo en este episodio el tema de los empleados todo el que tiene un negocio o el que ha comenzado un negocio o el que está en ese proceso sabe que manejar empleados es una de las cosas más difíciles estamos hablando de la contratación estamos hablando después de ese empleado que es muy bueno versus el empleado que es medio malo que no rinde bien hay que tratar de bueno de salir de él porque realmente no es un fit adecuado para tu empresa todo eso genera bastante estrés yo escucho una vez de un trader como él hacía esa comparativa de los empleados en el trading y los empleados en una operativa una compañía normal número uno en este tipo o en este tipo de trading que hacemos nosotros nosotros tenemos que identificarnos como el único empleado de la compañía que tiene cosas positivas y cosas negativas la cosa positiva buena es tu propio jefe no es ese sueño espectacular que ven en las redes sociales ser tu propio jefe lo negativo es que dentro de eso tú no tienes a alguien al cual debas reportarles como tú eres un trader institucional tú tienes a tu jefe tu jefe de trading tienes al jefe de compliance tienes al jefe de análisis de riesgo que está pendiente de que no exageres con tu riesgo tienes muchas personas que están sobre ti por lo cual te hace que te mantengas en la línea cuando tú eres tu propio jefe en el tema del trading tú eres el que ejecuta tú eres el que lleva la parte administrativa y al mismo tiempo eres el que está encima de ti para que no exagere con el riesgo entonces como sabes que no tienes alguien por encima que te vaya a regañar tú puedes tomar la decisión de bueno que voy a arriesgar un poquitico más mientras que un trabajo con un jefe no lo haces incluso hay quien recomienda que si eres un trader totalmente individual trates de todos los días o una vez a la semana te reúnes con tu esposa o con un amigo como por lo menos hacemos Arturo y yo a veces mira así fue mi semana de trading hice esto me fallé en esto hice esto mal hice esto bien de manera de no es que yo lo vaya a regañar ni él a mí pero sí tener como la sensación de que tienes a alguien que tú le puedes reportar para tratar de llevarlo como una empresa normal y no y no simplemente ocultar porque siendo trader individual es muy fácil ocultar las pérdidas es muy sencillo porque no tienes a nadie y otra de las formas que me gusta muchísimo o bueno no sé que quieras opinar sobre eso y después voy a la otra al otro approach de los empleados o sea yo lo que quería comentar era bueno de que de que no solamente es eso sino como es tan quizás también tan tan solitario obviamente él es muy importante tener como quizás esa esa persona o esas personas a las que puedas compartirle quizás tu operativa no solamente por ese mismo tema de compartirles y de bueno de no tanto reportarle pero sí quizás porque te ayuda mucho a ver cosas o sea el hablar las cosas o sea el hablar las cosas quizás te hace ver verlo desde otro punto de vista y entonces puedes haber o sea ver cosas que no viste al momento que hiciste es como tu análisis entonces también eso te podría ayudar y eso es como lo que lo que quería lo que quería opinar sí 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 es que eso está buenísimo porque muchas veces yo comparto algo contigo y tú me das una opinión que a lo mejor no estaba dentro de mí ah dice amor yo no lo había visto y entonces eso me permite a bueno que es verdad no había visto esto y Arturo me me lo aclara no a lo mejor estoy teniendo mira ve creo que nos pasó una vez tengo una operativa en MD tengo una operativa en NVIDIA ah bueno ok pero tienes 1% en cada uno y al final del día realmente lo que tiene es una gran operativa de 2% porque son acciones que se mueven muy similar y entonces lo mejor en ese tipo de casos es tratar de mantener tu 1% 0.5 y 0.5 para no exagerar y no sobre exponerte en una operativa que al final del día está duplicada por así decirlo pero el otro approach que se le da el tema a los empleados que me gusta muchísimo es como hay que identificar o hay que ver tus operativas como un empleado de tu empresa y este approach no lo inventé yo lo vi de un trader hace mucho tiempo donde él decía que cada operativa para él era un empleado más y si el empleado estaba haciendo que la empresa perdiera dinero o sea si la operativa estaba negativa él simplemente la votaba votaba y cerraba la operativa igual que votar un empleado que te está robando o que te está trayendo no resultados positivos para la empresa y cuando la operativa o el empleado está dando resultados positivos y está en verde y está produciendo dinero bueno vigílala está pendiente ajusta el stop adecuadamente pero mantén al empleado en el momento que ese empleado en este caso esta operativa se transforma en una operativa negativa hay que salir de ella y me parece una forma brillante no porque muchas veces el que tiene un negocio sabe que tener empleado es difícil y a veces la mejor solución es si el empleado no quiere hacer las cosas bien es salir del empleado tú mismo con el trading a veces uno le cuesta porque uno genera emociones y genera ese attachment con las operativas y dice bueno pero es que me gusta ese es mi análisis y eso es la parte más difícil pero simplemente velo como empleado si no te está dando dinero si más bien estás perdiendo dinero bueno bótala cierre la operativa si te está dando dinero excelente ajusta el stop y que siga produciendo dinero hasta el momento en que deje de hacerlo a mí me parece que ese es de la o sea los dos los dos approach me parece que son geniales pero a mí me gusta mucho más este segundo por como la similitud que lo puedes ver con bueno tener cinco operativas es como tener una empresa de cinco de cinco empleados y justamente es bueno tú no vas a tener todos tus empleados no van a ser maravillosos ni perfectos porque eso no existe y no es lo mejor a nivel de eficiencia pero pero si cuando tienes cuando tienes el cuando lo llevas al mundo del trading bueno justamente eso tienes cinco operaciones abiertas bueno la que no te esté produciendo resultados la que esté es más no esté produciendo resultados y esto puede y esto no necesariamente es que vaya negativa puede ser que tengas una operación que tenga no sé dos semanas consolidando sobre una zona pero tiene lo que tienes es como congelado el capital ahí perdiendo oportunidades en quizás en otras operaciones que te puedan que puedan moverse mucho mejor entonces eso también sería una una forma de decir bueno sabes que no me está dando los resultados esperados cierro esta operativa salgo en break even y lo que hago es que o tomo una pequeña pérdida y pongo mi capital en otra en otra operación y justamente es lo mismo con a términos de un empleado en una empresa puedes tener empleados que trabajen muy bien puedes tener algunos que sean promedios y otros que te produzcan pérdidas y bueno básicamente es esa misma gestión de cómo de cómo lo puedes ver y de cómo se puede comparar el trading con el negocio y me parece a mí de verdad que esta esta me parece excelente o sea sinceramente este este ejemplo me parece muy muy bueno y bueno yo creo que ya como ejemplo o como cierre de de este episodio viene esa discusión no ese el camino al fracaso como comerciante como trader viene de la mano de la improvisación y la falta de disciplina y es muy fácil caer en este tipo de cosas porque es muy fácil cuando estás iniciando que no tienes claro que quieres operar pero si sabes que quieres operar porque eso pasa muchísimo la gente entra al trading con mil dólares dice yo quiero comenzar a operar ya y se abre una cuenta de un broker y empieza a operar lo que se le atraviesa si tienes una cuenta de un broker de esto que tiene todos los productos bueno un día ves las noticias ve que bitcoin está subiendo compras bitcoin a la autoridad lo vende después ve las acciones compras md y tienes un un porque bueno la con la democratización del del de la inversión es muy fácil invertir en cualquier producto pero lo que no entiendes es que te estás haciendo un daño porque no tienes bien claro esa estructura de negocios ese plan de trading un inventario o un capital adecuado que ojo tú no necesitas comenzar con 10 mil dólares ni siquiera con mil dólares tú puedes hacer un buen trading con 500 dólares siempre que mantengas claro que tu 1% en este caso va a ser 5 dólares y tienes que mantener dentro de acciones que te permitan comprar una dos tres acciones para respetar tu 1% de riesgo eso es lo más importante pero tienes que tener claro cuál es el capital adecuado y el riesgo adecuado tienes que tener claro ese manual de normas y procedimientos o ese plan de trading que te va a llevar al éxito pero si no lo tienes y simplemente entras y compras lo que se atravesó en el momento y en vez de respetar tu 1% de riesgo compraste el 100% de tu capital en esa operativa sin tener claro cuánto arriesgaste porque no tienes claro dónde vas a colocar tu stop y cuando vas perdiendo 10% vienes y cierras porque bueno estás perdiendo mucho todo improvisando y sobre la marcha es lo mismo que le pasa a esa persona que comenzó su negocio de venta de arroz con pollo y tenía tres pollos en la nevera e hizo arroz con pollo con tres pollos vendió todo pero a qué precio bueno pone 5 dólares por plato y después se da cuenta que a lo mejor el plato le salía a costo 6 dólares y está financiando un dólar por plato que ojo no es lo mismo que el que tiene un capital y dice yo voy a comenzar vendiéndome arroz con pollo a 5 dólares financiando un dólar por arroz con pollo para hacer una masa de clientela y después aumentarlo a 2 dólares más para que tenga rentabilidad versus el que ni siquiera sabe cuál es su costo lo mismo pasa con el trading a lo mejor tú ni siquiera sabes cuál es tu costo operacional porque no estás claro de que tu broker te está cobrando comisiones o que tienes una diferencia, un spread entre la compra y la venta que te está afectando tu rentabilidad al final del día y lo que tú creías que era un 5% de ganancia a lo mejor es un 4% de ganancia toda esa improvisación, toda esa falta de plan y falta de disciplina es lo que hace que mucha gente comience el trading hoy con mil dólares y dentro de 3 meses no quiere saber nada del trading asqueado pensando que no, es solo un negocio para que te roben la plata y yo me voy por otro punto también que es cuando hablas del tema de la disciplina muchas veces cuando nosotros iniciamos no solamente en el trading sino en un negocio nosotros empezamos con una motivación enorme y esa motivación llega hasta cierto punto porque van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de frustración van a haber momentos de rabia que son normales, son consecuencias del negocio por decirlo de alguna forma, por todo lo que es la parte psicológica y ahí es donde entra mucho el tema de la disciplina porque cuando tú tienes disciplina bueno, justamente esa falta de motivación te la está supliendo la disciplina el tu poder, el tener una rutina el tener un manual de reglas, un procedimiento y ya como una forma de trabajar bueno, es lo que te va a llevar a continuar a pesar de todo lo que ha ocurrido yo creo que, yo no creo que, o sea, a ver no conozco algún trader que no haya pasado por rachas negativas de pérdida no conozco ningún trader que no le haya sucedido algo quizás no un evento catastrófico pero alguna situación que lo haya frustrado y que haya dicho así como esto no es para mí yo soy un ejemplo de eso a mí me ha pasado yo he pasado por rachas negativas he pasado por momentos de frustración muy grandes pero siempre con la o sea, siempre perseverando y siempre con esa disciplina de oye, yo creo en esto, esto me gusta porque yo creo que con la frente en alta claro, sí, no, totalmente y es que es difícil es difícil porque muchas veces hay momentos muy frustrantes en el trading y así como los hay con los emprendimientos con los negocios hay momentos muy frustrantes pero ahí es donde queda la disciplina de cada persona y la perseverancia de cada persona de continuar con esto y como no como ver el tema a largo plazo yo creo que eso es como lo más importante ver que bueno que tú estás trabajando en favor de eso conoce los riesgos asociados sabes que van a haber pérdidas sabes que van a haber estos momentos pero aún y así continúa y bueno, eventualmente vas a ver los frutos y yo creo que eso es lo más lo bueno, es como lo lo más importante y quizás lo que yo rescato como para no para no conversar más de lo que tú dijiste, José así que bueno no sé no sé si quieres comentar algo más o cerramos el episodio no, no, yo creo que ya lo ya lo podemos cerrar yo creo que es importante que me gustó mucho el episodio porque el que ha tenido un emprendimiento un negocio puede encontrar estas similitudes y quiero que la gente salga de este episodio entendiendo que el trading es un negocio es un negocio serio es un negocio que si bien no es un negocio tradicional con una mercancía que vas a vender es un negocio que tu capital es tu inventario sin inventario no tienes negocio y que necesita la correcta administración necesita la planificación adecuada todo lo que un negocio exitoso realmente tiene no hay negocio exitoso que no haya estado previo con un buen diseño de negocio con un buen plan para ejecución el que no ha entendido esto entonces simplemente está atrapado en esa fantasía que venden en Instagram de cómo es fácil hacer dinero cómo te levantas a cualquier hora del día compras y vendes y haces el dinero así realmente no es el trading el trading es un negocio con todas las de la ley que necesita tener claro todos los parámetros para poder llevar esa rentabilidad a otro nivel bueno con eso ya podríamos cerrar el episodio no sin antes invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram como hablemos.de.trading nuestro Twitter que hablemos de trading nuestro correo electrónico correo.chdta.gmail.com cualquier consulta feedback lo que necesiten ahí estamos para ustedes y bueno obviamente nuestro canal de YouTube que es hablemos de trading en el perfil en Instagram van a ver un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales incluyendo nuestro canal de YouTube y también la suscripción al newsletter semanal que semana a semana estamos entregando información valiosa para ustedes así que bueno muchas gracias José muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí nos vemos en otra semana de hablemos de trading hasta luego chicos hasta luego amigos